A Nina y a Lourdes, es una película que se llama Acoplados, que de hecho el título estaría separado como A, Copla, 2. De manera que es un homenaje a la copla popular española, en el que tenemos temas como Ojos Verdes, Tatuaje, Y Sin Embargo Te Quiero, Magdalena... Y luego pasamos a la canción Copla Popular Mexicana. De ahí, todo eso ha salido por medio del mentor principal que es el Flamengo.